Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro capítulo número 3 de este podcast donde estamos hablando de hombres, hombres, hombres. A propósito, aprovecho la oportunidad para que ustedes se inscriban a este canal, para que reciban las notificaciones de este podcast y los que vienen para que les avise allí, la campanita se active cuando tengamos un nuevo podcast. Gracias a la compañía de los pajaritos, ¿sí no escuchan los pajaritos y todo? Bien, estamos en campo abierto, todo el clima delicioso, con estos hombres que hoy nos acompañan, Pastor Alex, Pastor César, Pastor David, ¿qué tal? Hola Hernán, ¿cómo vas? Clima delicioso, no hombres deliciosos. No, ah bueno, gracias por la aclaración. Muy bien, para aquellos que no han visto los anteriores podcasts, les voy a invitar para que vayan, vean lo que está pasando y este nuevo capítulo podamos ponernos al día porque estamos hablando de temas que competen a los hombres. Hoy vamos a hablar de un tema que es controversial, Pastor César, que usted es nuestro invitado en este episodio. Así es. Vamos a hablar acerca de hombría versus machismo. Algunos confunden la hombría con el machismo. ¿Estoy en lo correcto? Sí, la hombría está relacionada con machismo porque se cree que entre más hombre eres, es porque eres más superior, tienes una voz de mando que aplaca a las demás, entonces, pero esa no es la hombría desde el punto de vista bíblico. Y hoy vamos a ver esas dos características, lo que es hombría bíblicamente y también lo que es el machismo. Dicen que nuestra cultura latinoamericana, y no es un decir, es un hecho, que nuestra cultura latinoamericana y aún más en Colombia, que somos machistas o que es una cultura machista más bien. Es correcto, nuestros pueblos latinoamericanos venimos de esa herencia y es una herencia que vinimos a adoptar desde la conquista. Entonces, cuando llegan los españoles a conquistar, llegan a tomar dominio de las mujeres indígenas y ahí se da el mestizaje. En los primeros 100 años de conquista, la cantidad de hijos mestizos nacidos, producto de relaciones de hombres que son casados, es decir, que dejaron sus esposas allá en España. Y se acuestan con nuestras indígenas, es un número altísimo de mestizos. De hecho, nosotros somos mestizos, nosotros venimos de esa mezcla. Si no, mírennos. Miren la cara de mestizos que tenemos. Y esa cultura, o sea, la conquista no fue solamente algo de impacto social, político, económico, sino que también tuvo un impacto en las familias, porque se empezaron a conformar familias donde un hombre europeo o más exactamente español tiene dos hogares y eso lo hace sentir fuerte, lo hace sentir hombre, macho. Y de ahí es que viene esta cultura. Bueno, muy bien. Bien, que también dicen que en México también esa cultura del macho man, del hombre imponente en la casa y todo. Yo creo que puede haber muchos países con más tendencias. Es focalizado, sí. Al igual que en Colombia, también muchas regiones de Colombia que tienen como esa connotación y dicen no, son machistas. Bueno, con el perdón tuyo que eres de planeta rica, pues, tendríamos que hablar que una región colombiana fuerte en machismos, la costa, los costeños, tienen esa supremacía, el creer que entre más mujeres tengan, el tener un currículum de mujeres con las que se han acostado, los hace ver más hombres. Pastor César, una pregunta aquí para todas las personas que nos están en este momento escuchando. ¿Qué es ser machista o qué es el machismo? Bueno, el machismo tiene un origen y es en el pecado original. Cuando Adán y Eva pecan contra Dios, hay una deformación del plano original de Dios. ¿Cuál es el plano original de Dios? Que Dios crea al hombre y la mujer a su imagen y semejanza. Es decir, los dos son iguales a Dios. Ahí no vemos superioridad en ningún aspecto, ¿sí? Lo que hay en la diferenciación de la creación original es que el hombre tiene unos roles y las mujeres tienen otros roles, pero no hay una supremacía. Pero cuando Adán y Eva fallan al Señor, y eso está escrito en Génesis 3, digamos que entran en rebeldía con Dios y hay una lucha de poderes entre ellos. De hecho, una de las consecuencias del pecado original, y Dios se lo dice muy bien a ellos, a Adán y Eva en Génesis capítulo 3, es que ella va a querer dominar al hombre y el hombre va a querer dominar a la mujer. Fíjate que antes de la caída, el dominio que Dios concedió a Adán y Eva era sobre la creación, y eso lo encontramos en Génesis 1, 28, donde Dios le dice, van a enseñorear sobre la creación. No sobre ellos mismos, pero cuando ellos pecan, viene un enseñoreamiento entre ellos. El hombre a querer dominar a la mujer, que es machismo, y la mujer a querer dominar al hombre, que es matriarcado. Wow. Pastor Alex, si digamos ya el Pastor César aquí nos ha aclarado un poco sobre el tema de machismo, ahora podríamos, con el Pastor César y Pastor Alex, también podríamos identificar qué es hombría, porque como decía al principio, muchas veces asociamos que hombría es testosterona, ¿cierto? Sí. Testosterona y hombría es... El grito y... Ah, quemando yo. Yo soy el quemando, la autoridad en la casa, pero mala autoridad, creería yo. Bueno, hombría, para mí hombría en este caso yo lo definiría en tres conceptos importantes. Uno, es el que protege. Ok. Porque eso es un hombre, un verdadero hombre, es el que protege a su familia. Que a algunas mujeres hoy no les gusta que la protejan. Imagínate. Segundo, es el que provee, y no lo contrario, que es la mujer la que sale a trabajar y el hombre se queda en la casa sin hacer nada. Ok. No, eso no es hombría. Uy. Y número tres, es el que domina sus deseos. ¿Por qué? Porque tiene sometido su vida al carácter de Cristo. De hecho, Pastor Alex, tú tocas ahí un tema muy importante de la protección, ¿no? Y es que cuando tú ves en la creación de Eva, en Génesis 2, 21, la mujer no es creada del barro como lo fue el hombre. Sino que la mujer es sacada de la costilla de Adán. Y eso tiene que ver contigo dentro de la hombría bíblica. La principal característica de las tres que dijiste es que nosotros nacemos y tenemos un rol de protección hacia la mujer. Porque la costilla es el regazo. O sea, que nosotros estamos para colocar una protección de parte de Dios a la mujer. Mire, en la Biblia, en Génesis 2, 15, lo quiero leer, dice, Dios puso al hombre en el jardín del Edén para que lo cultivara, habla de lo que es el tema de la provisión, para que lo cuidara, habla del tema de la protección. Y también dice después que Dios le habló al hombre, en el versículo 16, diciéndole que de todo árbol podía comer, más del árbol del conocimiento del bien y del mal no podía comer. Y habla del tercer elemento y eso es de poner límites, es de estar sometida nuestra voluntad. Entonces, ahí están esos tres elementos que definen la hombría. O sea, incluso genéticamente, el hombre está hecho para proteger. Y físicamente, ¿no? Físicamente. Tenemos más fuerza, pero en el concepto errado de hombría, que desencadena machismo, estamos usando nuestra fuerza para herir y para dañar. Para someter en vez de proteger. Y la fuerza la debemos usar para proteger a nuestra esposa y también el machismo no solamente lo relacionamos con la esposa, sino que también viene a repercutir en la educación de nuestros hijos. Como hemos hablado en los capítulos, en los episodios anteriores, hemos estado hablando de enseñar a nuestros hijos. Esa mala cultura también o esa mala enseñanza de hombría en los hogares también los padres estamos enseñando o bueno, están enseñando a los hijos más que hombría machismo. Es una cadena maligna, porque el hombre machista viene de un padre machista y una madre sobreprotectora. Esa es la mezcla explosiva. Tienes un padre machista y tienes una madre sobreprotectora, igual un hijo machista. Y ese hijo machista crece, va a tener hijos y los hijos, por supuesto, van a ver cómo el papá maltrata, cómo el papá humilla. Ellos también lo van a hacer con su mamá y cuando tengan sus novias y eventualmente sus esposas lo van a seguir ejerciendo. Entonces es una cadena maligna que toma diferentes generaciones y familias que crecen o se desarrollan en torno al machismo generan sociedades machistas. Y toda sociedad machista está condenada a estancarse y no avanzar. Ahora, ese machismo es tratado, ¿no? Es tratado por Dios, porque él comienza con una serie de procesos con cada hombre para romper esa estructura. Precisamente yo soy de los que creo y he experimentado que el verdadero hombre no sé qué tiene todas las mujeres que quiere, sino al que no le queda grande la que tiene. Venga, Pastor Alex, ¿unostra sido machista? Yo sí fui machista, puedo reconocerlo desde antes de conocer del Señor, demasiado machista, porque precisamente todo eso viene a través de la cultura. Yo vengo de un hogar donde faltó el papá, donde mi mamá fue muy sobreprotectora, lo que es el concepto que decía el Pastor César ahora. Y eso hace que el hombre comienza a generar cosas en su vida, en su comportamiento que lo llevan a autoprotegerse y a no desarrollar realmente lo que es la hombría, sino a desarrollar un machismo interno que viene cultivado a través de las experiencias de familia y a través de la misma cultura. Entonces, ¿qué logra todo eso? Que haya un rompimiento con el pasar del tiempo. En el caso mío, la pregunta que dice el Pastor David, yo tuve la experiencia de romper ese machismo cuando conocí al Señor. Tuve un accidente donde me tuvieron que hacer todo. Entonces tenía este brazo operado enyesado y este brazo también enyesado. Tres meses donde me tenían que hacer todo. ¿Usted se imagina ese concepto todo? ¿Qué significa? Todo es todo. Eso para un machista es la muerte, porque el machista es autosuficiente en todos sus procesos. Y que ahora estés en una posición donde te tengan que hacer todo es humillante para ti. Y creo que es una de las maneras que Dios usa, porque para poder desarmar a un machista tienes que bajar la autosuficiencia y el orgullo. Doblegarlo totalmente. Conocemos al Señor, llegamos al Evangelio, pero ¿cómo podemos cambiar ese papel de machista a ser un hombre de Dios, a ser un hombre guiado por Dios, a cambiar el machismo, ahora a la hombría bíblica? Sí, mira Hernán, algunos detractores de la Biblia dicen que la Biblia está escrita en un lenguaje machista. Y se basan en Efesios 5, donde la Biblia dice que el hombre es cabeza de la mujer. Entonces la gente que no interpreta las escrituras correctamente piensa que este sometimiento es un sometimiento a la superioridad del hombre sobre la mujer. Pero nosotros tenemos que leer todo eso, ese es el capítulo 5 de Efesios, y más adelante en Efesios 5.25 aparece que el hombre tiene que amar a la mujer. Entonces aquí hay una solución para un machista, o hay un tratamiento, porque pienso que es una enfermedad social el machismo. Y es que tú puedes lograr que tu esposa se sujete a ti siempre y cuando tú, número uno, estés sujeto a Cristo, y número dos, la trates a ella con amor. O sea que el amor es la base bíblica para la sujeción en el matrimonio, mientras que en el machismo la base es el miedo, generar miedo a la esposa. O sea, hago que mi esposa me tenga miedo, pero cuando yo hago que ella me ame, le va a ser fácil sujetarse sin ninguna prevención, porque es una sujeción que viene del cielo. Hay una mezcla explosiva que puede pasar, y es el matriarcado y el machismo dentro de la misma casa. Eso es pelea fija. Porque son las dos fuerzas contrarias, ¿no? Los dos queriendo liderar, los dos colocando su punto de vista y defendiéndolo a capa y espada. ¿Quiénes son los que sufren? Los que están en el medio. Es muy complicado, yo conozco matrimonios, creo que Pastor Álvarez también le debe pasar lo mismo, que hemos asesorado matrimonios en procesos de divorcio, porque los dos tienen un liderazgo muy fuerte y entonces cada uno quiere poner su posición sin importar la del otro. Machismo más matriarcado va a generar hijos temerosos y el hogar se va a estancar. Bueno, ¿cómo un hombre puede en la casa enseñar esa hombría bíblica dentro de la casa? Ya conocido del Señor, está, como lo hemos hablado en capítulos anteriores, hablando de ese discipulado en la casa. ¿Cómo puede cambiar ese papel o ese rol o esa visión de ser machista a ser un hombre bajo el formato bíblico, por decirlo? No es suficiente conocer de Dios para ser libre del machismo. Porque siendo cristianos podemos seguir siendo machistas. Yo conozco hombres machistas cristianos, hombres predicadores cristianos. Venga, como pastores machistas. Pastores machistas. Sí, 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 pastores machistas. Hombres machistas que predican la palabra, imagínate. O sea, es una cosa porque no es suficiente conocer al Señor. Para ayudar a contestar esa pregunta que nos hacía Hernán, hagámosle un escáner. ¿Cuáles serían las características de un machista cristiano? Estamos hablando de un machista cristiano. Bueno, el machista cristiano tiene anulada a la esposa en todo concepto. Usa la Biblia para anulada a la esposa. Exacto, sí. Y no le deja o no le permite desarrollar un liderazgo, ¿no? Porque en nuestra iglesia sea algo que yo valoro mucho, es proyectamos parejas. El machista cristiano tiene anulada a la esposa, ¿sí? Sí, el machista cristiano tiene una doble careta. Entonces, frente a la congregación, se muestra como un hombre piadoso. Pero cuando termina el culto y cuando todo el mundo va para la casa, la familia sale corriendo porque él se quita la careta en la casa, entonces es el gritón, el humillativo. Ahora el machista es maltratador. El machista es maltratador. Le pega a la esposa, ¿sí? O sea, no solamente son palabras que maltratan, sino son golpes, ¿sí? Y bueno, digamos que de ahí a incluso, como decía Alexito, hay que tener el dominio propio, ¿no? En una discusión. Pero un machista no se domina, no tiene el dominio del Espíritu Santo, a pesar de que sea cristiano, puede llegar incluso a, de tantos golpes, matar a su esposa. Ahora, yo creo que otra característica puede ser que se justifica todo el tiempo, que se justifican los demás. O sea, no mira su conducta e incluso usa la Biblia para justificarse y llama cualquier conducta que su familia la llama pecado o ustedes me provocaron y yo vengo a poner disciplina de parte de Dios, yo soy la autoridad de parte de Dios. Y usa eso para justificarse, para maltratar, para oprimir, para opacar. Mira, lo que tú dices, Pastor David, me lleva a tomar un primer tipsito, pudiéramos decirlo, para poder ser libre del machismo, porque sé que nos están viendo o escuchando hombres que son machistas, y tú sabes por dentro que tienes esa situación. Entonces, eso que tú dices me da un primer tipsito. Y ese primer tipsito, ¿cuál es? No es suficiente ir a la iglesia o ser un predicador o ser un cristiano para ser libre del machismo. El primer tip y primer escalón para ser libre del machismo es aprender a ver a Dios como tu papá. En otras palabras, recuperar la paternidad de Dios. Porque un machista difícilmente ve a Dios como su papá. O sea, no hay una paternidad restaurada. ¿Lo ve como su juez? Lo ve como el garrotero, como el que viene con el juguete, pues a darle, le tiene miedo a Dios. El machista le tiene miedo a Dios. Y ese miedo, ¿cómo lo exterioriza? Pues maltratando a su esposa y a sus hijos. Ahora, ¿el machista reconoce la autoridad de Dios como padre? Es decir, ¿el machista puede reconocer a Dios como padre? Reconoce la autoridad de Dios, pero no lo ve como padre. Como decía el pastor David, lo ve como el señor. Como el juez. Incluso escúchale la oración, va a decir, oh señor. Pero si hay algo que a mí me gusta de la manera como hablaba Jesús cuando estuvo aquí en la tierra, es que siempre se dirigió a Dios como padre. O sea, Jesús tenía muy claro su relación de paternidad con Dios. Ahora, yo considero algo importante aquí Hernán y Pastor César, Pastor David, y es ser machista y no darse cuenta. Yo creo que el mejor examen. Como el mal aliento. Sí, no darse cuenta, el mal aliento, todos se lo dan cuenta menos el que no tiene. Sí, exacto. Así es el machismo. Yo creo que el examen o el escáner con lo que uno puede identificar si realmente está en ese machismo, es entrevistar a los hijos y a la esposa. Y dejar al hombre afuera un poco mientras escucha un poco de qué es lo que está sucediendo realmente en el hogar. Eso en la práctica. Es decir, listo, se ha, digamos, notado en la casa que hay cierto tema de machismo. Entonces, ahora, aunque este podcast es para hombres, sé que mujeres lo están viendo. Sí, claro. Y lo van a ver. Pero cómo también esa mujer de una manera sabia, siendo la mujer que se describe en la Biblia como una mujer sabia, cómo puede ayudar también al hombre a dejar de ser machista, ¿cierto? Y empezar a ese hombre, porque pues, si se lo va, como diríamos popularmente en el barrio, si se lo restriega en la cara, pues, va a hacer la... Va a grabar la cosa. Va a grabar la cosa. Pero cómo puede también esa mujer sabia poder ayudar a su esposo a que cambie ese tema de machismo en casa. Pienso que es lo mismo como un alcohólico, ¿sí? Porque un alcohólico piensa que ya no es alcohólico si solo se toma una cerveza a la semana. Y ya le bajó la dosis porque antes era 10 cervezas diarias. No, ahora ya no soy alcohólico porque me tomo una a la semana. Pero sigues teniendo la adicción. Y a ese alcohólico hay que buscarle ayuda. Yo que le diría a las mujeres que tienen un esposo o un padre machista, busquen ayuda. Ok. Busquen ayuda porque, como te decía, hay un primer tip que es recuperar o restaurar la paternidad con Dios. Y hay un segundo clip donde necesitamos un pastor o un guía espiritual que te ayude, que es recuperar la paternidad con tu padre biológico. Porque la mayoría de hombres machistas tienen un cortocircuito en su crianza con su padre biológico. Por lo general fue uno un padre también maltratante. Sí. Y hay una ruptura ahí en la relación, ¿sí? Ahora, si el padre biológico ya se murió, pues, no sé, hacer un acto simbólico, qué sé yo. Sí, sí, sí. Pero si está vivo, si hay que ir a sanar esa relación. Y creo que la mujer tiene que usar mucha sabiduría para conducir a su esposo a que empiece a hacer estas etapas, pero con la ayuda de un tercero. Definitivamente también me apoyo en lo que dice el pastor César. Y también sumaría esto el lenguaje del amor. ¿Por qué? Porque algo que a uno le gusta como hombre es escuchar de la mujer lo que realmente es ser hombre. ¿Qué valora del hombre? ¿Qué le gusta? En el caso de mi esposo, a mí me encanta cuando ella me dice a mí me gusta esto de ti, me gusta esto de ti, cuando se trata acerca de la hombría. Y aprovecha la oportunidad con la sabiduría que dice el pastor César para decirle a mí no me gusta esto de ti. Y podrías cambiarlo, podrías mejorarlo. Automáticamente no entra en una controversia de pelea, sino un cambio. Finalmente, características que puede tener un hombre de Dios dentro del hogar para dirigirlo hacia esa hombría. Ya hemos abarcado mucho tema con descubrir cómo es un machista, ha entendido ese tema. Pero, ¿cómo ahora podemos empezar a rescatar o las características que debe tener ese hombre de la casa? Bueno, el pastor Ales lo mencionaba hace un momento. Sí. En el momento en que él recupera su paternidad con Dios y su paternidad con su padre biológico, va a entender el modelo original. Y el modelo original es el hombre está diseñado para proteger a su esposa y a sus hijos. ¿Prover? Proteger, proveer. Y, como dice Pablo en una de sus cartas a Timoteo, pedir al Señor el espíritu de dominio propio. Porque sí van a venir encontrones, van a ver, todo matrimonio pasa por donde se alza la voz y todo eso. Pero ya el hombre que pudo salir del machismo y se deja controlar con el dominio propio, por el gobierno interno del Espíritu Santo, pues le va a bajar un cambio y no entra a la disputa. Me surge una pregunta del pastor David y el pastor César y Alex. Aquel hombre que dice, no, aquí la mujer no trabaja, el que trabajo soy yo. Y la mujer quiere trabajar, quiere ese liderazgo que mencionábamos en algún momento, quiere también ayudar para la casa y ese tipo de cosas. ¿Eso también se puede convertir como en machismo? Eso se puede convertir en machismo porque, como le dije al comienzo, nosotros debemos diferenciar que Dios nos hizo iguales en honra, iguales en su imagen, iguales en dignidad, pero diferentes en roles. Entonces, cada uno tiene roles que hacer. Es lo mismo que las labores domésticas. O sea, no podemos, es un concepto machista decir, yo trabajo afuera y tú te quedas aquí lavando losa. Y en el regalo del día a la madre, es una olla express. Es una olla express. Mira, mi amor, te compré una olla express, te compré un monedón. No, no, no. Porque estás confundiendo roles con dignidad. Y cuando tú te enfocas como hombre machista en parar o detener que la mujer se desarrolle en sus roles, está afectando su dignidad. El hombre machista hace que la mujer pierda dignidad. Es una mujer sometida, triste, no se siente digna, tiene una dignidad cero. Y lo mismo pasa con los hijos. Entonces, hombres, apoyemos el liderazgo de la mujer, la mujer tiene mucho liderazgo. Y entre los dos es que se construye el hogar. Muy bien. Sí, yo creo que la clave, resumiendo todo lo que nos han dicho en esta hora, es que los hombres reflejen a Cristo en el hogar. Ese reflejar a Cristo se llama ser discípulo. Cuando uno tiene el carácter de Cristo, y creo que antes uno, lo hablábamos, si hay pastores incluso machistas o líderes en la iglesia machista, creo que antes uno de disipular una multitud o una iglesia, uno debe disipular su casa como hombre. ¿Su primera iglesia? Claro, de su primera iglesia. Así que la meta es que mi esposa, a través mío, vea a Cristo. Que mis hijos, a través mío, vean a Cristo. Si eso se cumple, estamos por el camino correcto. No vamos a ser perfectos, porque incluso deben ver a Cristo cuando fallamos y pedimos perdón. Cuando fallamos y reconocemos. Creo que esa es la meta del discipulado y de este enfoque que estamos tomando en los hombres. Y Pastor David, para hacer un cierre a lo que está diciendo el Pastor David, que me parece tremendo, y leyendo precisamente lo que dice la Carta de los Efesios, capítulo 5, vayamos al versículo 2, dice, y andad en amor como Cristo nos amó. Como Cristo. Ese amor, ¿cuál es? Ese amor es un amor sacrificial. Es un amor que entrega todo. Es un amor que definitivamente reconoce cuando falla. Y es un amor que está dispuesto también a aprender. La iglesia. La iglesia está sometida a Cristo. Cristo es la cabeza de la iglesia. Pero ese sometimiento no es a un Jesús machista. Es un sometimiento basado en el amor. Muy bien, estamos llegando a la parte final de este capítulo, de este episodio, de este podcast, que está buenísimo. Hay muchas cosas más que hablar acerca del machismo, de seguir restaurando la familia, de seguir restaurando hogares, de ser discipulados correctamente. Así que les vamos a invitar para nuestro Congreso Legacy, que ya está pronto el día 24, que es sábado, junio 24, nuestro Congreso Legacy, toda la mañana, con un invitado muy especial, el pastor Chepe Putsu, que va a estar compartiendo con todos los hombres, además de los pastores que están aquí presentes, además del pastor Eduardo Cañas Estrada. Va a ser una gran fiesta únicamente, mujeres, ahí sí tengo que decir, es para hombres. Ya las mujeres tuvieron su fiesta con las mujeres, tranquilos. Estamos en Legacy tres tiempos, ya pasó Legacy Mujeres, ahora estamos con los hombres, ya vendrán los jóvenes, pero eso será tema de otro podcast, o de lo siguiente, de lo que viene, pero la invitación es para que usted haga parte de Legacy Hombres, este 24 de junio, sábado en la mañana. Hernán. Señor. Mujeres, si usted tiene un esposo machista, envíelo a Legacy. Ahí está. Todos estos temas los vamos a estar tratando, se le van a dar herramientas. Allá lo vamos a atender. Promuévalo, hágale la invitación, invítelo, facilítenle, ayúdenle para que llegue a todos los hombres, para que estén en nuestro Legacy Hombres. Ahora, para apoyar eso, junio es el mes de nosotros los padres, o sea, por favor, hágale ese regalo. Es el regalo. Sí, hágale ese regalo. Y aparte que es gratis, ¿no? Legacy Hombres es gratis, así que apóyelo para que él vaya. Muchas gracias por acompañarnos hoy en este podcast, en este episodio. Nos vemos en el siguiente, no se lo pierdan, porque va a estar buenísimo. ¡Gracias!